Venimos invitadas expresamente por el párroco, el Padre Germán, con la finalidad de hacer conocer a nuestra congregación y nuestra fundadora, María Petcovich. Agradecemos inmensamente por el recibimiento, con este lugar tan lindo, con un clima tan favorable, ¿no es cierto? Y bien, somos las tres hermanas de la misma congregación, por supuesto, estamos en la misma comunidad de caseros, que es la casa principal acá en Argentina. Y nosotros estamos en el marco de los 100 años de la fundación, que va a ser, ahí abajo está escrito, en 1920 se fundó y en el 2020 los 100 años de esta beata, que nació en Croacia, en una isla que se llama Córchula, y después invitada por sacerdotes franciscanos, llegó hasta Caseros, con primer grupo de hermanas, después ella misma vivió 12 años en Caseros, donde vivimos nosotras. Entonces, bueno, quisiéramos también compartir el carisma, que es de la misericordia, nosotras nos dedicamos a la educación de los niños, tenemos un hogar de niños en Neuquén, otro colegio en Basavilbaso, en la ciudad de La Plata, en Melchor Romero, otro colegio, en Caseros, en El Bolsón, las hermanas trabajan también en una parroquia con los frailes franciscanos, porque somos de espiritualidad franciscana. Me impresiona la gente, cómo saludan, muy alegres, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Felicidades también. Y agradezco profundamente al padre, que nos invitó también. Y los horarios donde van a estar las hermanas, esta noche, jueves, van a estar en Santo Domingo. Después de la misa van a poder presentar allí su carisma y compartir con la gente. El viernes a la noche en la parroquia San José, con toda la comunidad allí, así que invitamos a todos a participar después de la misa, así más o menos 21 horas. Sábado y domingo van a estar en la parroquia Inmaculada y van a estar también en la despedida de la Virgen, que es el domingo a las 20, las dos parroquias juntas allí en la Inmaculada. Y van a estar también en el bingo, que vamos a hacer el domingo a la tarde, a las 4, en Club Talleres. Así que completito el recorrido. También van a estar en Jujuy, con el obispo, en el seminario y las van a llevar, ya les han prometido que las van a llevar por lo menos que vean el Cerro de los Siete Colores. El Señor te bendiga y te guarde, y su rostro resplandezca sobre ti, y de ti tenga Él misericordia, el Señor te bendiga. Amén.